No se escucha, no se escucha, no se escucha No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. Ya no lo sigue estando ¿Hasta el qué? ¡Hasta el tiro! ¿Eso es qué? ¡Eso es mi tiro! ¡Eso es mi tiro! ¡No! ¡Que me parece que le quite todo!